El actor Ernesto Laguardia nos compartió uno de los retos a los que varios famosos ya se han enfrentado, ahora que la tecnología nos ha alcanzado. Y es que ahora las empresas piden saber cuántos seguidores tienen los actores. Pues bueno, te hablo un poco de cómo ha evolucionado negativamente el medio. ¿Se le hace un reciclismo, señor? Se me hace muy negativo en el sentido de que, bueno, un actor es quien remueve emociones, quien puede mover al público en su forma de pensar, en su forma de sentir, en su forma de actuar. Tenemos un papel social, tenemos algo mucho más profundo y con todo respeto a las redes sociales que a los seguidores de las redes. ¿Se han enfrentado a esa situación? Sí, yo creo que todos nos hemos enfrentado ahora. Sin embargo, bueno, creo que es una carrera tan llena de vida, llena de ilusiones para nosotros los actores, que estamos ahí haciendo castings y estamos intentando cosas muy positivas. Y así se expresó de la supuesta bioserie de Gloria Trevi, en la cual estaría trabajando. Tenemos un proyecto con Carla Estrada, muy padre, muy interesante, ya les platicaremos en enero. Creo que es ella quien debe platicar. Por último, Ernesto reaccionó ante los cuestionamientos de la prensa por saber si estará dentro del elenco de la bioserie de Yuri. Y serán muchas cosas fáciles. No, pues no les digo, mejor que ella les platique. Con imágenes de Eric Pérez e información de Quique Nadarro, La Cuchara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!